¡Epa! 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 Y de ahora recuerdo a Macario tan hermosa y peligrosa Con sus formas, por los días rush la luz de amuros Se se adora de placeres ofreciándose en los diarios Y en la esquina sin ruedas por todo el conocido Y es que sabían que Macaria, a todos satisfacía, y es que sabían que Macaria, con todos se le ponía. ¡Suscríbete! Luchas para sí señores, la muerte no acabó 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 Pues en medio de las piernas, un secreto le colgaba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El Bailón del Pericles! ¡Vámonos! ¡Chupa! 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 ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No!